Bueno, hola Roxana, ¿cómo estás? Tenemos una nueva propuesta de poder seguir experimentando muchas cosas más y trayendo esto de nuevo a los chicos para poder que sigan aprendiendo a través de los juegos, que es donde ellos más aprenden. Siempre decimos que uno de los pilares de Valijitas es la educación en valores. Así es, seguimos aportando esto a los valores, seguimos proyectando esto de que es algo muy importante. Una vez a la semana, una vez al mes, perdón, las señas van a dar un contenido de esto de los valores y lo van a llevar a la realidad y a través de trabajitos, de juegos, con videos o con otras actividades dadas. Valores que seguramente empiezan en casa y continúan en el colegio. Así es, esa es la intención, poder ir retomando lo que ya van aprendiendo de casa y que sea esto un refuerzo para ellas. Están en pleno periodo de inscripciones. Así es, tenemos las inscripciones abiertas del ciclo lectivo 2019, estamos a la mañana de 9 a 12 y estamos abriendo un turno tarde. Innovando a la tarde, ¿con qué expectativas? Así es, con muchas expectativas, esperamos poder abrirlos y que vengan muchos chicos para poder seguir creciendo en esta institución. Me contabas fuera de cámara que hay promociones por hermanitos. Así es, tenemos promociones por hermanos, ya sea que vengan al jardín y puedan ir a primaria, así que los esperamos para cuando quieran. ¿El tema del folclore cómo marcha? Re bien, estamos genial con eso, vamos a seguir apoyando a esto que es el folclore en el jardín, que somos pioneros en esto y van a seguir teniendo una vez por semana, como siempre, esto del folclore para ellos. ¿Algo más que quieras agregar como cierre de esta nota? Y los esperamos el 25 de mayo de 2018 entre Roca y Perú para seguir acompañándonos en este año nuevo.